Continúan los trabajos para el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón Las Conchitas, en Sabinas, Joahuila. Se espera que entre el miércoles y el jueves los buzos especialistas de la Secretaría de Marina puedan ingresar a los pozos. El equipo permitirá más adelante videograbar las condiciones de galerías y pozos una vez que se hayan reducido los tirantes de la mina. Es decir, el día de hoy vamos a continuar con el bombeo desde cada uno de los pozos y así como en cada uno de los cárcamos que se han perforado. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, mencionó que hay 25 bombas sumergibles con una potencia de 1.730 caballos de fuerza para avanzar en la disminución de los niveles del agua. Señaló también que los 603 elementos desplegados en la zona continuarán trabajando hasta conseguir ingresar a la zona y además resaltó que se mantiene la atención a las familias de los mineros. Personalmente estamos atendiendo a las familias de los mineros, estamos junto a ellos atendiéndolos, dándoles alimento, todos los servicios y todo lo que requieran las familias. Entonces, ellos están serenos, tranquilos, en la espera de que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo concluya en una noticia favorable lo más pronto posible. Por su parte, el presidente López Obrador reiteró que la prioridad es el rescate de los mineros y una vez concretado esto, se procederá a fincar las responsabilidades correspondientes. Precisó que la concesión de la minas se otorgó en el año 2003 durante el sexenio del expresidente Vicente Fox Quesada y vence en el año 2053. El mandatario reiteró que no se dejará en el desamparo a las familias de los 10 mineros y se les apoyará de manera indefinida. Entonces, claro que vamos a fincar responsabilidades, pero primero es el rescate, primero es eso, lo que estamos haciendo. Ya inició la fiscalía la investigación para castigar a los responsables, los que tienen que ver con la mina y lo tercero es no dejar en el desamparo a familiares. Además, el presidente López Obrador señaló que en el año 2023 se recuperarán los cuerpos de los mineros de Pasta, de Conchos, Coahuila, luego del derrumbe ocurrido el 19 de febrero del 2006. Recordó que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no hubo la disposición para recuperar los restos de los 65 mineros, por lo que el tema había quedado en el olvido. Ya se les dio a las 65 familias su indemnización, ya estamos por terminarles sus casas, ya se están haciendo obras de beneficio en las comunidades por lo mismo. Y ya empezamos a abrir los túneles para rescatar los cuerpos, que nos va a llevar hasta el año próximo. Y sí es una inversión de más de dos mil millones. O sea, somos distintos, somos completamente distintos. El gobierno federal ha reconocido que nuestro país vive una crisis forense producto del olvido o del desinterés que durante años hubo en este tema. Sin embargo, atender esto es una perspectiva con derechos humanos y es también uno de los primeros compromisos de esta administración. Gracias.